Se acabó la mentira del Tottenham, volvió el Totten, Juan. A ver, a principio de temporada nadie creía en ellos, que no se olvide. Las calles no olviden que al Tottenham nadie le tenía fe, excepto yo. Hay videos y me pueden sacar lo que quieran, pero sacar sobre todo esos videos en donde yo decía Sin Kane, yo confío en este Tottenham. La postecoglioneta arranca y yo estoy encima. Postecoglioneta se lo traen del Celtic, estuvo bastante bien. Hay videos, cuando Kane se va, hay videos donde decía eso. Yo me acuerdo, encima, encima, de Van de Benz si me pides. Pero es un equipo que empezó perfecto, que las primeras 11 jornadas llegó a estar segundo de Premier, solo por detrás del Manchester City, que no se olvide eso, que es un equipo que no compitió en la Liga, que algún esquizo decía que iba a competir en la Liga y yo ese sí no estuve en ese barco. Yo estuve en ese barco de que iba a ser la revelación. De hecho, en las predicciones puse que el Tottenham iba a ser la revelación de esta Premier League. Pero en las primeras 10 jornadas, el City era líder con 27 puntos y el Tottenham era segundo con 26 puntos. Y dependían de sí mismos para ser líderes en Premier. ¿Qué pasa? Como siempre, al Tottenham le pasa lo que pasa. Y es que, si ganaban su partido contra el Chelsea, se ponían líderes de Premier. ¿Qué pasó? Que le expulsan a dos güeyes, se lesiona a medio equipo y creo que Jackson les mete dos goles contra nueve. Y desde ahí, no, o sea, después de ese partido, enlazan cuatro derrotas en cinco partidos. Pierden 4-1 contra el Chelsea. Ah no, Jackson les mete tres güeyes, o sea, no se levanta nadie. Les mete tres Jackson. Luego pierden el siguiente partido en casa de los Wolves 2-1. Después pierden en casa contra el Aston Villa 2-1. Luego empatan 3-3 contra el Tottenham, eh, contra el City, perdón. Y después pierden contra el West Ham 2-1. Cinco partidos en donde no ganan. Y de ahí, la decadencia del Tottenham. Después se reponen porque empiezan a recuperar lesionados. Vuelve Madison, vuelve Van de Ben, vuelve Cutie Romero de las sanciones que tuvo. Empieza a jugar Ben Tancur. Ray Charleston empieza una racha buena a finales del año pasado. Y ahí empieza a mejorar la cosa. Pero, pero después se vuelven a caer. Y aquí ya creo que es toda de Postecoglu. Porque a mí Postecoglu, el señor que huele a hot cakes. Las calles saben, las calles saben que Postecoglu huele a hot cakes. Pero es que se ve a leguas. O sea, es un tipo que a mí me cae muy bien. Que tiene mucha personalidad. Pero que tiene síntomas de Luis Enrique. Y esto se entiende porque es su primer año. Pero después, yo creo que va a tener que cambiar sí o sí. Porque Postecoglu es un tipo que juega a una cosa. Centrales, adelantados. Pero hasta el centro del campo. Juego con el balón. No negocio mi estilo. Saco el balón jugado. Y eso está bien. Pero si no lo cambias. Y te están meneando la cola cada partido. Porque ya saben cómo juegas. Ya es tu culpa. Y creo que la Postecoglu neta se cae esta parte de la temporada. En parte. Porque Postecoglu es muy terco. Y sí, muere con sus ideas. Y así lo han matado muchos equipos. Y ahora pasó de estar peleando por el segundo lugar. A ni siquiera ya meterse en Champions. Y va a quedarse en Europa League. Porque si no. ¿Qué pasó con Dragucin? Esa es otra que me parece para culpar a Postecoglu. Porque fichan a Dragucin como tercer central. Porque se les va a Dier. Y a ver. No culpó a Postecoglu por lo que hizo con Dier. Que es no ponerlo. Cuando se está demostrando que en el Bayern todavía tenía para ser jugador. Porque ese de Dier nadie le vio venir. O sea, no creo que sea para culpar a Postecoglu de lo que pasó con Dier. Porque alguno puede decir. Es que si hubieras puesto a Dier. Pues no estarías jugando así. No creo. Pero sí me parece un problema que. Se te cae Udoje. Lesionado ya para toda la temporada. Adiós Eurocopa. Pero. Exacto. Eso. Eso es lo que dice Douma el con viejas. El come viejas. Imagino que se dice. Es lo que creo que sí se le puede criticar a Postecoglu. ¿Por qué pones a Emerson Royal? Emerson Royal. De lateral izquierdo. Cuando sabes que el tipo no sabe defender. Y ya ni sabe atacar. ¿Y por qué no en lugar de eso pones a Dragusín de central? Y a Van de Ben que ha jugado de tercer central zurdo. ¿Por qué no lo pones de lateral? Pero es que este tipo no negocia nada. Dos centrales para sacar la pelota. Un lateral zurdo. A pesar de que sea malísimo. Un lateral diestro. Centrocampistas que saquen bien la pelota. Aunque se equivoquen haciendo eso. Y o sea. No mueve nada. Y prefiere jugar con Emerson. A tener que modificar su idea. Y jugar de forma diferente. Ben Davis es otro que para mí ya no está bien. Que creo que es uno de los funados. Pero que en general hay cosas de que a Postecoglu si le pueden criticar. Y que insisto. También es verdad que Emerson no es zurdo. Ni diestro. Emerson es Emerson. Emerson es en general pues un poco preso de las emociones. Por ejemplo. Madison es otro que cayó mucho. Madison es uno de los máximos asistentes de la Premier. Creo que lleva siete. Y el máximo creo que lleva nueve. Pero Madison después de la lesión. Está mal. Pero mal, mal. A principio se le comparaba con Odegaard. Madison es un gran jugador. Pero también estuvo mal. Pedro Porro. Pepo empezó muy bien. Pero en cuanto supieron que. A Pedro Porro. En salir de balón le cuesta defender centros. Y cuando ataca. Porque cuando ataca. El Tottenham hace algo que para mí está muy bien. Pero que cuando lo haces 47 veces. Y todas te salen mal. No tienes que dejar de hacer lo que es. Cuando atacas. Los laterales se ponen de media puntas. O sea, fíjense en un partido de Tottenham. Tienen el balón en campo contrario. Tanto Udoje. En paz descanse. Como Pepo. Se van de media puntas a la de Madison. Y eso está chido. Pero pierdes la pelota. Y tienes que correr con los laterales fuera. No. No se entiende muchas cosas de Postecoglu. Que siga manteniendo su estilo. A pesar de que las cosas ya no funcionan. De Richarlison fue una buena racha. Después ya fue para abajo. Ahora como es revulsivo. Es verdad. Que Moisés está ni aquí. Que sí está. Que sí está funcionando. Pero por ejemplo. En las bandas tienes un drama. Lo de poner a Geo Minson de delantero centro. No funciona. Y sigue intentando poner a Geo Minson de delantero centro. Mira que Richarlison es como es. Pero ponlo de delantero centro titular. Porque su posición. Y a Son ponlo en banda. Y en la otra banda. Tienes que poner a Brennan Johnson. Porque Kulusevski. Dios bendiga a Kulusevski. Kulusevski lleva un gol en 18 partidos. Y mira sus estadísticas contra el Liverpool. Cero goles. Cero asistencias. Cero tiros. Cero oportunidades creadas. Cero regates. Y cero centros. Werner se lesionó. Y Werner no empezó mal. Con su etapa. Werner empezó más o menos. Tuvo buenos partidos. Pero después se lesionó. Y ahora estará afuera. Creo que para toda la temporada. O sea. Y Brennan Johnson es un jugador que a mí no me gusta. Pero es que tienes que ponerlo. Porque no hay otro. Y Lo Celso. Lo Celso no se lo critico a Postercoglu. Porque Lo Celso. No sé qué le pasa. Nunca juega con ningún entrenador. O sea. Lo Celso. No me lo explico. O entrena muy mal. O son problemas de disciplina. Pero nunca juega. O sea. No recuerdo cuál fue el último entrenador. Que puso constantemente a Lo Celso. O sea. Voy a buscar los minutos que tiene Lo Celso. En las últimas temporadas. Que Lo Celso. Tiene que salir. Pero hace como 47 años. Que tiene que salir Lo Celso. Vendido. A ver. Y de Vicario. Gran portero. Me encanta. Pero tiene un problema muy grave. Que es los corners. A mí me parece tan sencillo como. Pon a alguien. A defender a Vicario. En los corners. 47 corners. Que te tiran. 47 corners. Donde alguien se pone encima de Vicario. Y nadie lo ayuda. Y eso es el entrenador. Estás viendo que tu portero sufre por arriba. Y no lo ayudas. Y no le pones a un tipo. A que por lo menos le quite la marca. Para mí Romero y Van de Ven. Ha sido de lo más salvable del Tottenham. Una de las mejores parejas de centrales de todo el mundo. Y no puede ser que defiendas tan mal como equipo. Teniendo a los centrales que tienes. Mira. En esta temporada ha sido titular en 6 partidos. En la temporada pasada fue titular en 16. Antepasada 17. Estas dos con el Villarreal. Pero con el Tottenham. 10 titularidades. 18. 22. Y la última que fue titular. Lo máximo que ha jugado en una temporada con el Tottenham. El titular. Son 22 partidos. Lo máximo que ha jugado titular en una temporada. Son 2000 minutos. En la. 19-20. Desde entonces no pasa los 1500 minutos por temporada. Y esta temporada llevas casi 600 minutos. Lo de este no se entiende. Manor Solomon tuvo lesiones. También es una plantilla que necesita cambios. Me cae bien Postecoglu porque es una persona muy honesta. Quizás demasiado honesta. ¿Por qué? Porque dijo básicamente que chinguen a su madre todos. Se van a alargar en verano. Verbal llega el próximo. El próximo. El próxima temporada. La próxima temporada llega Lucas Verbal. Es el único delantero suplente que tienes. Y si no te convence Richard Wilson. ¿Por qué manda cedido a Lejo Bellis? Te digo. Jominson. Buena temporada. Pero llevo unos meses ahí ahí. Lo tienes que apoyar. O sea el tipo ya no tiene 25 años. El tipo está haciendo lo que puede. Son vence contrato en 2025. Tengo un miedo que el Son se vaya al Barça. Pero ya hablaremos de la esquizofrenia algún día. Acaba contrato en el 25. Pero tengo. O sea de los jugadores que menos quiero que se vaya a ese club. Es Jominson. Pero bueno. Ya. Ya veremos. La plantilla del Tottenham. Para ver qué jugadores se tienen que ir. Repasamos rápido. Así es la cantera del Tottenham. Para ver la cantidad de jugadores que hay. De que ya no pueden seguir en un equipo que quiere jugar para clasificarse mínimo. El Top 4 de Premier. La portería tú la tienes bien. Vicario. Está bien que tengas a Forster. Ni siquiera ha jugado en la temporada. Vicario ha jugado todo en la temporada. Todas las competiciones. No hay portero suplente del Tottenham. Kuti se queda. Pedro Potro se queda. Udoye se queda. Davis yo creo que fuera. Van de Ben. Van de Ben se queda. Dragosín se queda. Emerson se va. Ceseñón. Promesa eterna de 47 años. Ya se tiene que largar. Este es un canterano supongo. Madison se queda. Holberg creo que se va. Bentancur se queda. Lochelso se tiene que ir. Bisuma se queda. Pepe Sar se queda. Skip. Este tipo le metió dos goles al borde. Que las calles no olviden. Yo creo que se va. Jominson se queda. Brendan Johnson se queda. Krolyusevsky se tiene que quedar. Porque nadie te lo va a comprar. Werner creo que se regresa a Leipzig. Richardson se queda. Solomón se queda. Brian Hill. Acá la banguita. Acá la banguita. Con Brian Hill. Yago Santiago. Tiene nombre de reggaetonero. No tengo idea quién es. Y bueno. Estos son canteranos. Tienes que sacar 4 o 5 jugadores. Y fichar un delantero centro. Que te creas. No sé si Santiago Jiménez. Que ha sonado. Tienes que fichar. A ver cómo regresa Udoye. Otro centrocampista. Tienes que fichar. Seguramente titular. Algún extremo. Y suplente. Tienes que fichar suplentes. Porque son. Sonó mucho. No. Oli Watkins. El del Berenfort. El de las apuestas. Ivan Toni. Sonó mucho Ivan Toni. Que Ivan Toni va a tener 27 ofertas. Pero es que tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Porque es que si no. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. Tienes que hacer algo. ¡Suscríbete!